Damas y caballeros, Brock Lesnar regresa a Monday Night Raw. Según reporte de Triple H, Brock Lesnar está en los planes para regresar en los próximos días y meses. Están planeando un regreso de Brock Lesnar bien cabrón. Señores, hasta el momento, Triple H dejó dicho claro. Brock Lesnar puede regresar cuando él quiera a la WWE. Las puertas están abiertas. Brock Lesnar regresa cuando es la hora que él quiera, el tiempo que él quiera. Lo que mucha gente está prediciendo en el internet y en PW Insider es que Brock Lesnar contra Gunter es algo que van a trabajar para que se dé. Brock Lesnar vs Gunter. Y seguramente va a ser en WrestleMania 41. Creo que este combate nos lo deben y yo estaría muy ansioso de ver un Brock Lesnar contra Gunter. Creo que es un combate que todos nos merecemos. La historia está ahí, el personaje está ahí. Y señores, en esta noche en Monday Night Raw, 2 de septiembre del año 2024, tenemos una triple amenaza por el torneo continuo por el campeonato intercontinental. Dominic Mysterio vs. EJF Dragon vs. Dragon Lee. El ganador avanzará en el torneo por el campeonato intercontinental. Y además, señores, Bianca Belair y Jada Cargill van a tener su celebración hoy en Monday Night Raw. Y también, señores, tenemos más combates pactados. Por ejemplo, Selena Vega se enfrenta a Shaina Blazer. Y Alpha Academy se enfrenta a American Maid. Yes, yes, yes. Mi nombre es Señor Latino. Prende tu like. Estamos en vivo y directo. Estamos aquí, señores, hablando del regreso de Brock Lesnar. De un regreso que muchas personas estamos esperando ansiosamente. La bestia vaquera es una atracción muy grande dentro de la WWE. Para nadie es un secreto. Cuando Brock Lesnar está en la WWE, es una atracción. El tipo ha estado en la UFC, rompió. En la WWE ha rompido también. El tipo es un grande. Y tal vez estuvo involucrado en un par de problemitas en el pasado. Pero creo que sería cool tener a Brock Lesnar contra Gunter en un ring de WWE. Creo que no deben. No deben ese combatazo. Y yo espero que Triple H lo haga posible. Tú te imaginas. Gunter versus Brock Lesnar. Eso es algo que tiene que darse. La historia está ahí. Los personajes están ahí. Gunter tiene un reinado muy interesante. Vimos como Brock Lesnar contra... No, discúlpeme. Randy Orton contra Gunter fue un combatazo en Badge en Berlín. Creo que se puede repetir algo grande entre Brock Lesnar y Gunter. Para un Razomania. Para un pay-per-view como un Royal Rumble. Pero en verdad, el calibre de Brock Lesnar es un Razomania. Un Razomania que preparen esa programación. Gunter contra Brock Lesnar. Los dos... Tienen dos personajes muy interesantes. Creo que WWE debería de darnos este gran combatazo. Yo creo que hay una química. Hay algo aquí. Y habían conversaciones. Yo recuerdo el año pasado. Yo recuerdo el año pasado cuando... Antes de que pasara lo que pasó con Vince McMahon, la demanda. Habían conversaciones de que querían tener a Gunter contra Brock Lesnar. Y lo iban a hacer como lo tenían planeado de que se enfrentaran posiblemente para Razomania el año pasado. Desafortunadamente, todo el mundo sabe lo que pasó con Vince McMahon. La famosa demanda por acusar a una ex empleada. Y después que pasó esa demanda. Sacaron a Brock Lesnar de las carteleras de Razomania. Lo sacaron del videojuego. Y desafortunadamente, Brock no pudo seguir estando con nosotros. Pero te digo a ti algo. Este combate va a ser mágico. Va a ser mágico. Y creo que si no pasa, va a ser uno de los combates soñados. Que debió de pasar, pero nunca nos lo dieron. Un combate, ustedes dicen, wow. Teníamos en un momento a Brock Lesnar. Teníamos a Gunter en el mismo roster. En el Monday Night Raw. Lo teníamos los dos activos luchando. Pero nunca se dio el gran combate entre Gunter y Brock Lesnar. Yo creo que mucha gente está conmigo en esta. ¿Qué te pidan en el chat? Coméntale en el chat ahí. Coméntale en el chat. Lo para Juan Camilo, Juan, los muchachos. Vamos a estar vivos esta noche. A las 11 de la noche. Hablando de Monday Night Raw. Y vamos a jugar el 2K esta noche. Hasta las piezas me ponen de gallina. Hablando de esto, se me ponen las piezas de gallina. Porque es algo que iba a ser mágico. Yo conociendo a Brock. Y ahora viendo a Gunter como se ha desarrollado. Tú tienes que entender, señores. Porque Gunter, un hombre que tiene 30 y pico de años. Casi 40 años. Hasta ahora es que Gunter logró hacerlo a lo grande. Gunter no es un chamaquito de 22 años, 24 años, 26 años, 28 años. Él está casi en los 40 años. Y ahora, a los 40 años, es que por fin Gunter logró conectar su tremendo push. Y tener el campeonato mundial. Y tener este gran momentum. Tú me entiendes, Gunter ha estado luchando más de 15 años. Y ahora recientemente, cuando él llegó a la WWE en los últimos 5 años. Porque él estaba peleando en el circuito independiente. Estaba allá por Europa. Fue a mucha compañía del circuito independiente. Gunter se ha enfrentado a muchos luchadores. Pero nunca, nunca lo había logrado a lo grande como en la WWE. Y ahora, que ya casi a los 40 años, Gunter lo está logrando. Señores, ¿qué te opinas en la caja de comentarios? No olvides comentar, suscribirte. ¿Estás de acuerdo de que se dé este combatazo? Brock Lesnar contra Gunter. ¿Qué te opinas en la cartelera de Monday Night Raw? Estamos rumbo a, allá, Bad Blood. Octubre 3, Bad Blood. ¿Qué te opinas en la caja de comentarios? ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? Bad Blood, Octubre 3. Déjame ver. Yep. Octubre, Octubre 3. No, 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 no. Octubre 5. Octubre 5. Bad Blood, Octubre 5. Déjame chequear la fecha. No te quiero decir Bad Blood. Bad Blood, dice aquí. Bad Blood es... Te voy a decir aquí la hora, déjame un segundo. Time. Octubre... Empieza a las 6 de la tarde. So, señores, Bad Blood va a empezar a las 6 de la tarde. Hora de Estados Unidos. 6 de la tarde. Octubre 5, ¿sí? Bueno, dice aquí 7 de la noche. Descubre, 7 de la noche, hora de Estados Unidos. Octubre 5. Hora de Estados Unidos. Octubre 5 a las 7 de la noche. Empieza Bad Blood. Creo que Bad Blood va a hacer un pay-per-view. Muy interesante, muy interesante. Creo que Bad Blood va a romper récords de audiencia. Ojalá que no den combates extremos. Si lo quieren hacer correcto. Oye, si la WWE quiere hacerlo correcto. Como la cosa, como deben de hacerlo. Deberían de darnos combates violentos. Que no usualmente no estamos acostumbrados a verlo. Un Hell in the Cell. No pueden dar un combate. Que le rompan la cara primero. Que el bote sangre primero pierde. Deberían de usar esos tipos de temáticas. Porque no son comunes. Y así como se llama el pay-per-view. Bad Blood. Hay que darle para allá. Prens tu like. Activa la campana. Mi nombre es el latino. Comenta en el chat que te opina de esto. Brock Lesnar, Gunther. Chao, pescao. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like. Comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto. Al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like. Comentar. Participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami. Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estoy en la campana. Mami is back. Ahí está. Playera de Rhea Ripley. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.